Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. ¡Gracias por ver el video! Pero bueno, la gente te lo pide, te lo agradece y eso es lo fundamental. Es el doble de trabajo porque hay que arrancar mucho antes, ¿no? Y es un día menos para arreglar todo. Y claro, nosotros arrancamos el miércoles tarde y esto se termina el martes. Como yo siempre digo, acá el local es un predio y se levanta la fiesta en ternero acá. Que lleva, bueno, hay que traer todo. El predio es muy buen, es excepcional, el predio es excelente. Este predio llovieron ciento y algo milímetros y está firme. Y está firme, muy bien ubicado en el centro del país, sobre la ruta, digo. Tenemos, es excelente, es excelente. Que no es fácil de conseguir, que es un, es un... Hay que hacerle un gran agradecimiento a Carlos Alberto y su señora Susana. Que es bueno que nos prestan, sin ningún tipo de interés, el predio para poder levantar la fiesta en ternero. Ahí está. Y hablando de este día más que se le agregó, se le agregó también la parte musical, ¿no? Todos los años se le vienen agregando cosas. El año pasado estuvo Miriam Britos, este año también. Claro, el año pasado fue medio tipo de sorpresa porque a las dos y media de la tarde se contrató. Y bueno, este año ya lo pudimos hacer con más tiempo y se le ha dado un poco de difusión. Y bueno, sí, la verdad que eso. Se le sumó también el campeonato de truco que están jugando ahora y el concurso baile que estuvo espectacular. Es espectacular. Bueno, las cosas innovadoras que es bueno que a los gurises les gusta y se pusieron los chalecos del fútbol. Y bueno, con los chalecos de fútbol la gente sabía cuáles eran los participantes del concurso y bueno, estuvo buenas. Ustedes se han apostado y mucho a estas fiestas apariciones. Sí, sí, la verdad que sí. Y el crecimiento ha dado la razón en muchas cosas. En muchas cosas ha dado la razón, en algunas nos ha complicado. Porque como toda cosa nos ha dado, en algún momento nos ha complicado. Incluso ayer nos complicó un poco, pero bueno, hay que seguir para adelante. Y bueno, lo principal es, es una fiesta en familia. Como veis, ahí están los gurises, están los matrimonios. Es un baile temprano, está en cuenta que son las nueve y media de la noche y está por tocar mi diambrito. Que por lo general, si vos vas a un baile, te les quiere un y media o dos de la mañana. Entonces bueno, es una fiesta al revés. Nosotros cuando terminó el campo, no me vinimos para acá a empezar a bailar. Y a las doce de la noche se terminó todo. Pero estamos en campaña, estamos en campaña. Por supuesto. No estamos en la ciudad. Es la fiesta al ternero. Es la fiesta al ternero. Y a las doce de la noche ahora se termina todo. Porque mañana a las ocho de la mañana empieza todo de vuelta a la revancha, como yo le digo. ¿No hay una hora de tolerancia? No. No, no hay. Bueno, tampoco se ponga tan firme. Vos sabés que es una cuestión de costumbre. Claro. Es una cuestión de costumbre. Vos, de repente, vas a un festival y se te empieza más tarde, que se va. No somos una cuestión de costumbre. Vos sabés que a tal hora tienes y a tal hora tienes que poder llegar. Ya sabes que a esa hora ya empieza el espectáculo. El año que viene, este año se le suma también, se le sumó la demostración con perros y marrones. De sin marrones. La demostración con perros de trabajo. Que anduvo espectacular. ¿Cómo le gusta a la gente eso? Por eso digo, hay para todo. Y hay veces que uno de repente se apunta a una determinada cosa y te das cuenta que hay mucha gente que le gusta otra cosa, obviamente. Entonces capaz que por ahí es un poco el éxito de la fiesta. ¿La seguimos después? Perfecto. Y después, para la fiesta precisamos dos o tres pilares, cuatro pilares fundamentales. El predio, Carlos Alberto Señora, el Jaco Pereira y Agustín Pereira y familia. Ellos son los que aportan el ganado, aportan lo que pida. La comisión, porque yo figuro, estoy hablando con ustedes, pero mirá que la comisión es muy grande, es muy unida. Eso es invalorable, porque bueno, acá no se ve que desde las siete de la mañana de repente de la cocina están siguiendo empanadas. Pero no hoy, empezaron hace dos días con los otros preparativos. La comisión en el bar, la cantina yo no he ido, pero digo, los gurises están desde temprano. Por eso digo, la gran comisión que hay, que todos aportan, unos aportan más, otros aportan menos, pero todos aportan. ¿Algún agregado que aparece? También, de eso tenemos. Esos son los clavos más grandes. Y después también tenemos el tema del público. Vos precisás tres cosas, el predio, los terneros o los animales, y el público. Porque si vos haces una fiesta y la hacemos nosotros, bueno, aquí está la vista. Ahí está. La seguimos después. Igual. Arriba. Gracias. Hoy llegando y se siente la energía, ciudad y campo en plena sintonía. Identidad hecha, fiesta de mi pueblo, envuelto por el yi y sus poesías. El parque hoy es ofrenda de alegría, que alumbra en mil parrillas encendidas. Engalanado a pulmón y martillo, va recibiendo a toda la familia. Que no se apague la brasa, que no quede el río callado. Que siga siendo mi orgullo como desde hace 20 años. Que no se apague la brasa, que no quede el río callado. Que se acerque la familia a la fiesta del cordero pesado. ¡Vamos a la familia, la familia, la familia, la familia, la familia. ¡Vamos a la familia! La fiesta de mi gente ovejera, concursos, demostraciones y feria. Y al caer el sol sube el volumen, que a la juventud alborotea. Que no se apague la brasa, que no quede el río callado. Que siga siendo mi orgullo como desde hace 20 años. Que no se apague la brasa, que no quede el río callado. Que se acerque la familia a la fiesta del cordero pesado. Será chico para el mundo, pero grande para mí. La fiesta del cordero pesado es en Sarandí del G. El sábado 9 y domingo 10 de noviembre, festejamos los 20 años de la fiesta del cordero pesado. Venía al centro de la producción ovina. Sarandí del G te espera. Siga siendo mi orgullo como desde hace 20 años. Preparate, sábado 9 de noviembre, en el marco de la fiesta del cordero pesado. Vuelve la tradicional fiesta de alta presión. Vuelve la tradicional fiesta de alta presión. Siga por primera vez en vivo. Tony, Papay, Damián, Liz Cano. A partir de hoy, te vendaré los ojos a mi corazón. Además, todo el ritmo del 2 y 1 de Grupo Málaga. No pudieron convencerme en esta guerra. Viendo a papeles me provocan mis problemas. Pero no dudes que te quiero sin ir. Y la disco de RNN Producciones. Siga la gran fiesta que estabas esperando. Sábado 9 de noviembre, Club Sarandí de Sarandí del G. Damián, Liz Cano, Grupo Málaga. Y la disco de RNN Producciones. No. Bueno, estamos en Goñi. Estamos en la fiesta del ternero con Miriam Britos, que se ha venido con todo segunda vez. Miriam, ¿cómo surge esta posibilidad de entregarle a otra gente que de repente no es el público que te ve en los bailes, tu show? Bueno, la verdad que siempre es un placer, ¿no? Siempre es un placer porque es una fiesta, como lo dices tú, con un color diferente. Entonces eso nos da la posibilidad de mostrar nuestro trabajo a personas que tal vez no van fin de semana a fin de semana a bailes. Y hay un margen de público desde el más chiquito hasta el más grande. Eso está espectacular, me encanta. Y bueno, venir a este tipo de fiestas nos deja eso, la certeza de que vamos por un buen camino, que la gente disfruta, de que la cumbia es un género que está muy arraigado en lo que es el corazón de los uruguayos y ni que hablarlo en este tipo de eventos, porque si hablamos de líneas musicales, la tradición, la tradición del interior, de este tipo de fiestas. Y venimos con nuestra cumbia y bueno, y lo disfrutan y nos hacen inmensamente felices. Ustedes que siempre están en la prensa, divino, divino. Muchas gracias. Bueno, tenés cosas nuevas, has grabado con Cotopaxi, tenés una trayectoria dilatada en esto de la música. Vi que recién saludaste a Rubito, un referente de la percusión de mi pueblo, de Sarandí de allí. ¿Te debe traer muchos recuerdos de aquellas épocas? Sí, lugar a dudas. Desde hace mucho tiempo como Gampo, ¿no? Sí, hace muchos, muchos años. Pasado y bueno, y obviamente el poder cruzarme con amigos y con colegas que fueron en esa época. Y bueno, y cada vez que tenemos la posibilidad de cruzarnos, el cariño está intacto. Y eso está bueno, está bueno porque muchos años, muchos años, estamos hablando de la década del 90, poquito, la década del 90, el 91, 92. Y el cariño sigue intacto, qué placer es poder cruzarnos con él, ya que lo nombraste. Y con tantos amigos, hace poquitos días estuve en Plaza Prado, invitada por Chacho Ramos, ahí haciendo una participación en su show como invitada especial. Y bueno, y fue fantástico, fue mágico, fue una noche divina donde pude dejar algunas canciones, porque ahí el público había, se calcula que habían 8 o 10 mil personas. La gente vibró, la gente disfrutó y pude dejarles mis clásicos ahí, y obviamente que una muestrita, ¿no? Claro, claro. Pero fue fantástico, fantástico también cruzarme, poder estar ahí sobre ese escenario con Chacho fue mágico también. Vos arrancaste muy joven. Muy joven. Con todo el respeto, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Que usted se merece. Ningún problema, de decirme. Un artista de primer nivel de este país que se ha sabido mantener, digo, las canciones, recién hacías la pollera amarilla. En un país que de repente es muy pequeño, pero que a nivel musical ha dado muchos valores, ¿no? Y a vos te tiene como referente en esto de la música. Qué divino. Bueno, trato de que no sea algo que esté presente. Yo las cosas las voy haciendo de una forma muy natural, de una forma, desde el sentimiento, con mucho amor y con mucho respeto. Y yo creo que pasa por ahí, ¿no? El poder hacer las cosas, y en cualquier rubro, ¿no? Hablo solamente de esto, que es el arte, la música, después de subirme a un escenario. Creo que en la vida, cuando las cosas nos hacemos desde ese vamos, ¿no? Con respeto, con cariño, el resultado se ve. Y soy bendecida. Soy bendecida por varios motivos. Porque, bueno, como lo decías tú, muchos años, 31 años, arranqué con 14, tengo 45 años. Ningún tabú de decirme a dar 45 años haciendo este género que tantas alegrías y tanta felicidad me da. Soy lo que soy gracias a este género. Pretendo continuar un tiepito más. Mientras no llegue la sucesora, seguiré haciéndolo. ¡Qué bravo! No, no, va a aparecer, mi hija tal vez, mi hija. Ah, mirá, queda tiene. 5 años, 5 chiquita. Uf, falta. Pero tiene condiciones. Y bueno, quién duda que sea ella la que se quede en mi lugar. Cuando usted eche mano al aporte jubilatorio, ahí nace una estrella. Ahí nace, total, total. No, y obviamente, bendecida por varias cosas. Por tener a la persona, que Dios no me pudo haber puesto a alguien mejor en el camino, que en primer lugar es el dueño. En primer lugar es mi esposo. Ajá. Porque el resultado está ahí. Este, y bueno, es la persona, la persona indicada. Siempre, 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 desde que te diría que se levanta hasta que se acuesta, pensando en todo, en todo, como empresario, como dueño de la banda, como mi esposo, para que su mujer brille de lo mejor de los sentidos, lo digo, ¿eh? Ahí está. Como marido le da más de 10. Más. Vamos a darle un 11. Vamos a darle un 20. Un 20, bueno ahí. Miriam, contame de lo nuevo, ya te voy a dejar libre, porque sabemos que tenés unos cuantos kilómetros por delante. ¿Sacaste un video hace poquito? Total. Está haciendo 6 días que hicimos el lanzamiento de esta canción. Enséñame a vivir sin ti. Te diría que desde el 2016 hasta la fecha, todos los temas que hemos grabado con la sentación impresionante por parte del público, mi público maravilloso, y eso nos da la certeza que vamos por un buen camino. Siempre que hacemos el lanzamiento de una canción, ahí le ponemos el sellito, y la gente dispone 5 días, y no sé si viste y pudiste apreciar lo que lo cantaron, lo que lo disfrutaron, y bueno, felices, porque nosotros los artistas trabajamos para que así sea, ¿no? Para brindar lo mejor al público, pero siempre está esa expectativa de que se puede lograr, se puede alcanzar o no. Pero te digo que es el 2016, a la fecha de todo, un caso perdido, te quedaste sin nada. Miedo bobo, me equivoqué, bueno, mucho sueño contigo. Este año, bueno, lo dijiste, los FEAT que hice con Vanessa Beritos, con Cotopaxi, con un grupo de artigas que se llama Pleno, loca se llama el tema, está muy lindo. Pero, este, todos, absolutamente todos, este Enseñame a Vivir, que fue ahora, hace 5 días, anteriormente la cobra, anteriormente intimidad, todos, absolutamente todos esos temas, la gente los recibe de una manera increíble, y nosotros estamos pasando por un momento fantástico. Te agradezco, gracias por estar acá, arriba. Bueno, buen viaje, ¿eh? Gracias por el cariño, y bueno, felicidades a todos, de verdad, gracias, estamos ahí. Seguimos por más, y esperamos siempre tenerlos a ustedes presentes, gracias. Arriba. Sábado, 28 de diciembre, Club Sarandí, de Sarandí del Sí, llega la fiesta aniversario de alta presión, en los 25 años del programa, toca toda la noche, la gran banda del Uruguay, sonido, caracol. Caracol en vivo, ambientación especial de la disco RNN Producciones, salón decorado, espuma, cotillón, y muchos regalos en una noche única y distinta. Con la entrada participás del sorteo de una Smart TV, 32 pulgadas. Caracol. Sábado, 28 de diciembre, vení a disfrutar con nosotros, de una gran noche. Sábado, 28 de diciembre, vení a disfrutar con nosotros, de una gran noche.